Por fin se me va a dar con la vecina. Todo es hasta un día. Y ese día es hoy. Ya verá que sí. Vecina, mire. Aquí está su juguito de naranja. Ay, gracias, mi vecino. Delicioso, ¿eh? Sí. 100% natural. De la mata de naranja que tengo ahí al lado de la llave. Dele, dele, dele. Que lo que pasa es que cuando usted está adaptada a tomar ese jugo en la tarde. Todo, todo, venga. Ay, ya no puedo ya. ¿Un poquito más? Ya no, está bien, ya. ¿Eh? Ya. ¿Y por qué? Ay, ¿qué es lo que tiene ese jugo? Naranja 100% orgánica. O sea, como medio raro. No, 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 no. Por favor, ya, ya. Bueno, pero está bien. Usted consumió un buen poco. Entonces, mire, ese dolor de cabeza de usted. Yo estaba pensando. Eso de naranja tiene que venirle a lo mejor es de mucho trabajo o algo, no sé. Sí, el trabajo, la universidad, el estrés, todo, muchas cosas. Yo no la veo bien a usted. Cuidado si necesita ayuda o algo, me va a llevar al médico. No, gracias. Con eso basta. Yo me voy a la casa a descansar. Espero y me haga bien. Dése un trajito más. No, no. Un chinínín. Un chinínín. Sué, tenga. Cuíste, mi vecina consentida. Es que está demasiado puro eso. No, es que usted está adaptada, vuelvo y le digo, hasta él estar tomando jugo enlatado y esto es jugo natural. Déjeme buscarle una silla para que se sienta. No, no, está bien, no. Yo me voy para la casa. No, pero que... Ya se me está pasando. Quédese aquí, aunque sea 10 minutos más o menos. No, puedo, vecino, no, tengo cosas que hacer. ¿Qué tiene usted que hacer? Cosas personales. Una mujer soltera como usted, viviendo sola ahí en esa casa, ¿qué tiene que hacer esta hora? No tiene niña. Bueno, oficio, cosas personales, tengo que cocinar, tengo que hacer muchas cosas. No, porque el coche, si usted necesita ayuda, yo le ayudo a cocinar también. Ay, no, no puedo ya, por favor, me voy. Hablamos ahorita que ya no me estoy... Pero venga, no se vaya. Oye, dos minutos, quince segundos, pero eso hace efecto a los diez minutos y ella consumió bastante. ¿Qué hago? Tengo que tenerla aquí cerca. Déjame, déjame caerle atrás, déjame estar llevando el jugo a sí mismo. ¿Kensi? Hola, Leticia, pero ¿y qué es lo que te pasa a ti? ¿Te iba a caer ahí? No, no, eh, me siento como media, tú sabes, como, no sé, media aérea. ¿Tú me entiendes? Pero, aérea, como apoyo, yo te veo a ti mala, muchas veces, ¿qué es lo que te pasa? No, no, yo estoy bien, o sea, un poquito de estrés, tú sabes, un poco cansada y eso, pero nada del otro mundo. Bueno, tú últimamente estás como muy rara, siempre te veo así como cansada, si no es que te dores la cabeza, es una cosa, en fin, tú siempre tienes algo, tú vas a tener que ir al médico, Leticia, porque tú no puedes vivir tu vida así todos los días con un hachaque diferente. No, yo estaba yendo al vecino Dauri. Ah, ¿sí? Sí, él me hizo un, no sé, como un remedio ahí con un jugo, una naranja, tú sabes, y me la tomé y yo siento que me va a hacer efecto, ojalá. El vecino Dauri tiene, oye, esa mata del vecino Dauri se ven bien bonita, llenita de naranja, pero lo malo que él no da ni una naranja de esa. Yo estoy loca para beberme un juguito de eso, pero es que él nada más da los jugos, pero no da la naranja. No, pero en verdad él lo hace bien los jugos, tiene que tomártelo, debe ser encuadrado tu juguito. Bueno, pues yo... Realmente yo lo vine a probar ahora, pero al parecer me va a hacer efecto, porque me cayó como bien. Esperemos entonces que te caiga bien, sí, y este jugo se ve que es demasiado bueno. Ya tú sabes, sí, me voy para la casa porque estoy media, tú sabes, media mareadita y tú sabes para... Pues ve y descansa, que yo te veo súper mal, te voy a estar pálida, tú. Sí. Ve, ve. Ya tú sabes, hablamos, rica. Está bien. Yo voy a tener que ir donde el vecino Dauri, sí, también, porque pensándolo bien, mira cómo se ve esa mata de naranja llena. Además, déjame yo ir para allá mejor. Oh, vecino Dauri. Oh, buen día, Kenzie, ¿usted es por aquí? Bien, gracias a Dios. Y a usted que lo veo como medio rápido. Sí, no, voy a hacer algo ahí al colmado, ahora voy a buscar algo. ¿Dónde ese jugo? Ah, esto es un juguito de naranja ahí, Kenzie, que estaba haciendo ahí en la casa de mis naranjas. Ah, pero es para usted o para alguien más, dígame a ver. No, eso es... Era para mí, o sea, yo todavía no lo he probado, de hecho. Bueno, ya usted lo dijo, era para usted porque ese jugo ahora va a ser mío. Dauri, ¿usted sabe lo que yo estaba por probar ese jugo? Y mire, que me encontré con Leticia ahora, me dijo que se bebió un jugo en su casa, que le dolió la cabeza y que se sentía ya hasta los buenos resultados. Así que yo me voy a verte poco a ver. Claro, Dauri. Vecini, ¿dónde usted le echa ese jugo? Es más, mire, las naranjas suyas tienen una buena... Ay, espérese. Tienen una buena contextura. Es que por razón es que la gente habla tan bueno de esa naranja suya. ¿Se lo va a beber todo? ¿Y qué yo voy a dejar de eso? Ay, no, Dauri, ese jugo está demasiado bueno. ¿Y ahora qué hago? Ay, Dios mío. ¿Está delicio eso, Kense? Dauri, te tiene que darme más a menudo de ese jugo porque, mire, yo estaba loca, tenga su vaso. Yo estaba loca por probar ese juguito. Pero pensándolo bien, Kense, ¿estas naranjas le caerían bien a usted? ¿Usted sabía? Dauri, pero yo no sé por qué que a usted no le gustara esa naranja, porque la gente siempre dice también eso, que a usted no le gusta darle esa naranja. Aunque, aunque pensándolo bien, usted está yendo al gimnasio, ¿eh? Ay, sí, vecino, mire, mire, mire. Da una vuertecita a ver. Mire, 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 ay, Dios mío. Yo tengo muchos yendo a ese gimnasio, vecino, así que necesito mucho más natural. Bueno, mire, en vista de que usted está yendo al gimnasio y le está haciendo efecto, ¿usted necesita de mi naranja así un poquito? ¿De verdad? Sí, yo siento que usted necesita de mis naranjas. Mire, a mí no me caerían para nada más de esa naranjita, para yo ser mi jugo natural. Cuidado si quiere que le dé un par. No, pero está relajando, vecino usted. Sí, para dársela, no importa, usted está yendo al gimnasio y es bueno ayudar con la salud y eso. Pues mire, yo voy ahí a su casa entonces a buscar esa naranja porque me van a hacer bastante bien para la cocina y para mis juguitos también. Sí, pero mire, simplemente que hay un detalle. ¿Qué pasó? Usted no está muy apresurado ahora mismo. Bueno, yo iba para la casa porque dejé una bichola pues, todavía la tengo prendida. Pero entonces mire, vaya a su casa y apáguela y esté en mi casa ya en ocho minutos porque tengo que salir a hacer algo ahí al colmado rápido. Ah, pues yo pensé que podíamos ir a buscarla ahora mismo, pero está bien, en ocho minutos yo estoy en su casa. No, no, en ocho minutos vaya que yo voy a estar ahí. Va a estar ahí, pero espérese, ahora y mire. Dígame. Yo pensaba que usted era un hombre malo. ¿Por qué? Porque siempre se dice que a usted no le gusta dar esa naranja, que usted nada más abre un chín de jugo, pero la naranja usted nunca la da. Y usted me dice a mí que vaya a buscarla. Bueno, yo le confieso algo, le confieso algo. Yo le doy esa naranja si yo veo que yo puedo tener un beneficio de una persona. Y en usted yo puedo ver que puedo obtener el beneficio de que cuando usted esté bien de salud, usted va a decirle, esto fue gracias al vecino. Y quizás cuando yo decida ir para el gimnasio, quizás usted me puede ayudar allá con los ejercicios. Pero en ocho minutos la quiero ayer en mi casa. Sí, está bien, yo voy a apagar la bichuela y le caigo allá. ¿Ocho minutos? Que sí. ¿No se me vaya a quedar dormida en su casa? Dauri, yo no soy muchacho, yo voy ahí, tranquilo. No, porque dan para pasar diez minutos y usted dormirse, está en mi casa en ocho. Que sí, ya le dije, vecino. Bueno, está bien, la dejo entonces, a la morita. Está bien, cuídese. Bueno, y juego yo un palet. Que Dauri me dijo que fuera a buscar naranja. No, pero eso está raro. Déjame yo apagar la bichuela porque yo sí la voy a buscar. Melisa, hola Leticia, ¿qué te pasa? Pues nada, porque te veo como un poco como sonolienta. ¿Te pasa algo? No, no, o sea, me duele como un poquito la cabeza y eso. Y tú sabes, me siento un poquito mareada, pero estoy bien. Bueno, tienes que ir al médico a chequearte. Sí, estaba ahí donde el vecino Dauri. Me dio un jugo ahí, o sea, de naranja. O sea, que él tiene una mata ahí bien chula. ¿Y él te dio jugo específicamente de la mata de él? Claro, estaba bien puro. Y ojalá y eso me mejore porque estoy mal. Ay, Leticia, pero tú tienes una suerte porque ese hombre no le da jugo a nadie. No, es que él no es así conmigo. Él siempre me ha tratado bien y con respeto y todo, tú sabes. Bueno, sí que tienes suerte. Mira, de casualidad, ¿tú quieres ese mango? Ay, no, no, no quiero nada. ¿Y ese mango, dónde lo encontraste? No, ese no es el punto. El punto es, tú dejaste a Dauri en su casa para yo pasar por allá para ver si me da, aunque sea do naranja o del jugo ese. Naranja no creo, porque tú sabes que él es medio complicadito y tú sabes lo que dicen por aquí de él, pero en verdad él es bacano, pero no creo que te dé las naranjas, quizás te dé el jugo. Si me dé el jugo es mucho mejor. Ya tú sabes. Yo me voy para casa porque en verdad no me siento tan bien. Bueno, quiero irme a descansar un rato. Está bien entonces, ve y descansa. Sí, ve allá, tú quieres donde él, a ver si te da el jugo. Sí, yo voy a tratar de pasar por allá. Te cuido. ¿Dónde será que yo voy a encontrar a Dauri? Bueno, yo lo voy a buscar. ¿Qué? Oh, Melisa. ¿Y usted abre? Por aquí voy a ir para donde la vecina Leticia a buscar algo. Ella estaba aquí ahora mismo, me imagino que ese era el vaso de que ella me estaba hablando. ¿Vaso de qué? Ella me dijo como que usted le dio un vaso de jugo que le preparó y ella se lo tomó. Ah, sí, yo le tenía un jugo ahí ahora mismo que le dolió la cabeza, para que se le vaya el dolor de cabeza y tengo que hablar algo con ella antes de que llegue a la casa. Ah, qué bueno. Sí. Ella estaba aquí, yo estaba hablando con ella hace un momento. Sí, hablamos ahorita. No, espérese, Dauri. Dígame. Yo necesito pedirle un favor a usted. Dígame a ver qué favor, porque tengo que hacer algo, mire, y vengo a estar con un temporizador, mire, yo salí a hacer una diligencia y va en ocho minutos y medio, en diez minutos tengo que estar haciendo algo, dígame. Tranquilo, Dauri, yo no le voy a quitar mucho tiempo, es solamente un favor que yo necesito. Usted sabe que usted tiene varias matas de naranja, ¿verdad? Sí, dos matas de naranja tengo. Entonces, yo necesito que usted me regale par. ¿Para qué? Para yo hacer un jugo, porque Leticia me estuvo hablando sobre ese jugo y a ella al parecer le encantó y yo quiero hacer uno también. Bueno, ese jugo de verdad no le voy a mentir, ese jugo quede excelente con esa naranja, pero mire lo que amas, ¿usted quiere naranja? Sí. Vaya ya a la casa mañana en eso de las dos, que yo le voy a dar una naranja. ¿A usted le gusta el maduro o verde? Madura. Ah, por eso, yo puse a madura ayer y para mañana van a estar listos, usted va por allá y pasa por mi casa. Está bien, entonces me dijo a la una, ¿verdad? Sí, a la una, usted pasa por allá, y discúlpeme que tengo que hacer algo. Sí, está bien. Pero antes que nada, ¿y ese mango? Ese mango me lo dio el vecino Marioli ahí. Oh, ¿y en el Marioli hay mango? Sí. Ah, hablan de mí aquí, pero ese peor es el que yo, porque yo lo que tengo es naranja y no la doy, y él tiene mango y no le dice a uno que tiene mango. Él me dio uno, pero si usted quiere, toma, lo tenga. ¿De verdad me lo va a dar? Sí. ¿De verdad? Pero no es como un pago por la naranja. No, no. ¿Seguro? Él me da otro, yo le pido otro y él me lo da. Bueno, pues está bien, muchas gracias, entonces. Háblame ahorita más tarde. Ok. ¿Se me cuida? Sí. Ay, él me dijo a mí que vaya a la una, pero a las dos y cincuenta estoy yo allá, esperando a mis dos naranjas. Vecina. Ay, vecina Dauri. Miren, le estando sola, ahí bajé un poquito aquí. Vengo de atrás de usted. Mírame a ver. Eh, ¿ya se siente mejor? Sí. ¿Y ese vaso? ¿Ese era el jugo que yo me estaba bebiendo? Sí, eso era lo del jugo ahí, déjeme, déjeme colocarlo hasta por aquí, ese vaso. Suena en la que yo lo coloque ahí, eh. No. Pero dígame, ¿se siente bien? Sí. Quite la mano de ahí a ver si se siente. Pero Dios mío. Hace ya casi diez minutos que usted tomó eso. Sí. ¿Seguro? Pero dígame que me tengo que ir a acostar. Ya. ¿Qué me tiene que decir? Cuidado si se desmaya. Ay. Ay, vecina. ¿Qué le pasa, vecina? Ay. Ay, no, pero sí. ¿Qué le sucede? No, que no me siento bien. Venga, recórdese de mí. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? Llego a mi casa a acostarme, por favor. Ok, espérenme. ¿Usted puede quedar para un poquito? Ay, sí. Déjame abrirle la puerta. Ya voy, vecina. Déjame. Vamos a entrarla para su casa, ¿sí? Ay, sí. Vamos, entonces. Camino. Venga. ¿Puede caminar o yo la cargo? Puedo caminar. Camine, vamos. En mi casa sí tú vas a estar bien ahora. Sí. Vecino Dauri. Oh, buen día, Melgui. ¿Y qué es lo que le pasa a la vecina Leticia? Tengo sueño. ¿Tiene sueño ella? ¿Sueño así de repente para estar así recortada de usted? Sí, pero es como un dolor de cabeza que le está dando mucho y la voy a llevar para su casa. ¿Para su casa? ¿Para su casa? ¿Por aquí atrás? Sí, lo que sucede es que... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Lo que sucede es como que llegó el agua de la llave y debajo de la puerta abajo, ahí hay un lodo, o sea, hay mucho lodo ahí y no íbamos a caer. Ah, dígame así. La voy a llevar por delante. ¿Cuidao si quiere que lo ayude? No, no, yo la llevo yo solo. ¿Pero cómo que no que se ve muy desgonzada ella? No, ¿por eso qué le digo? Usted, yo tengo fuerza, yo la llevo a ella. Sí, pero ella le da muchos dolores de cabeza y mareo y de todo. Bueno, sí, yo le digo a ella, esa universidad y esos trabajos me la tienen así. Lo cual es que está embarazada. Pero mire, pensándolo bien, sí, pero ella está supuestamente soltera, cuando viene a ver tiene un noviecito por ahí, cuando viene a ver eso que está embarazada. Entonces, ahora yo estoy más motivado a llevarla porque ahí hay una vida que hay que salvarla. Claro. Déjeme entonces, la voy a dejar, la vamos ahorita a matar. ¿Seguro que no quiere que me ayude? No. Cualquier cosa me tira. Y por cierto, mire, la naranja de mi casa se está dañando, usted no ha escuchado hablar de ella. La famosa naranja que yo tengo allá en mi casa. Ah, sí, porque dicen que usted no la da. Pase por allá mañana que le voy a dar una. Ah, sí. En eso de la dos usted pase así. Se me cuida usted, oye. Bien. Vecina, aquí está en su habitación ya. ¿Tiene calor? Sí. Déjeme quitarle el abrigo, ¿se lo puedo quitar? Sí, sí, por favor. Venga, levante la mano, venga. Espérate que se dé las paredes. Ah. Venga, venga. Ay, se me va a caer, Luis. Se me va a caer. Eh, le quito la blusa también. Ay, Luis. ¿Eh? Sí, pero la blusa, déjeme apagar la luz para poder quitarle la blusa. No se mueva, venga. Venga por aquí, venga. Camine un chín. Camine a la derecha ahí. Grande ahí vamos, sí. Ok, ahora sí. Vecino, Dauri. Ay, vecino, pero me dio un supo. Dígame, vecina. Oh, yo vine a buscar la naranja que usted me dijo que me iba a dar. Ay, sí, cojo, me estaba sudado y estaba moviendo la nevera ahí del lugar. No, pero usted está como raro, sí. Sí, pero, ¿y ya pasaron los...? Pero yo le dije que viniera en ocho minutos. Vecino, pero ya van nueve minutos y cuarenta y cinco segundos. Ah, pero usted lo cogió bien el tiempo, ¿verdad? Mira, quedan como que en diez segundos y ¿se siente bien usted? Claro, yo soy muy bien, ¿por qué la pregunta? No, por nada. Como a lo mejor yo le dije que viniera de una vez así, y usted estaba así contando ese tiempo, que sabe que va a nueve minutos y cuarenta y cinco. No, yo lo llevaba contado así. Tú sabes, de casualidad, como usted me dijo, ocho minutos, pero llegaba contado ahí. De verdad, entonces, ¿se siente bien? Que sí, yo me siento muy bien. Cuatro. ¿Y por qué te cuenta? No, no, nada, no. Uno. ¿Qué le pasa? Ay, vecina, espérese. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede, vecina? Vecina, ¿qué tiene? Ay, yo tengo como muchos sueños, yo me voy a dormir. ¿La acuesto aquí en el mueble de mi casa? Sí, sí. Está bien, venga, a la derecha. A la derecha vamos, al paso. Ay, guau, pero, ¿y por qué le dio sueño, vecina?